A continuación te presentamos un resumen de las actividades más destacadas en la semana realizadas por el gobierno de Nuevo León. Nuevo León cuenta con un Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial que se encargará de fomentar y promover la ordenación y densificación urbana. El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz fue el encargado de tomar la protesta a los integrantes del nuevo Consejo ante la presencia de Gustavo Cárdenas Monroy, Subsecretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Sedatú, con quien también el mandatario estatal firmó un convenio de colaboración para coordinar acciones en este rubro. Para Medina de la Cruz, el control urbano y el ordenamiento territorial bien establecido son necesarios para realizar una planeación metropolitana eficiente. Con la puesta en marcha de 27 clínicas de heridas en todo el estado, el gobierno de Nuevo León implementó y estandarizó el proceso de atención en clínicas y hospitales del sector salud como parte del proyecto estatal para mejorar el servicio que brinda este sector. Así lo dio a conocer el gobernador al encabezar un recorrido por la clínica de atención comunitaria en el Hospital Materno Infantil, donde estuvo acompañado por el alcalde César Garza y por Jesús Zacarías Villarreal Pérez, Secretario de Salud. El gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, en compañía de su esposa la presidenta del patronato del DIF, Greta Salinas de Merina, asistió al debut de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca en Nuevo León, o CANL, donde recibió una condecoración por su apoyo a la conformación del grupo. En el Teatro de la Ciudad y junto con Esteban Montezuma Barragán, presidente ejecutivo de Fundación Azteca, el mandatario estatal entregó medallas a varios niños integrantes de la orquesta, quien a su vez también dieron un reconocimiento al gobernador y a las personas en el estrado por el apoyo recibido. Como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el gobernador del estado, en compañía de su esposa, la presidenta del patronato del DIF, Greta Salinas de Medina, inauguró de forma simultánea tres espacios de alimentación en escuelas de tiempo completo. En la primaria Margarita de Gortari de Salinas, de la Colonia San Bernabé de Monterrey, las autoridades visitaron el nuevo comedor en donde impartieron los alimentos con alumnos de tercer grado. Seguimos construyendo un Nuevo León más justo y unido que nunca.